Con dos dígitos arriba de la aceptación entre los militantes panistas sobre la fórmula de Gustavo Madero y Ricardo Anaya, Ernesto Cordero Arroyo aseguró que le lleva a la delantera para aspirar a la dirigencia nacional del Albiazul. Indicó que él sí logrará sacar adelante al Partido Acción Nacional y recuperar a la militancia que se perdió durante los últimos tres años. El Partido Acción Nacional se ha encogido. Antes gobernábamos nueve estados, hoy nada más cinco. Perdimos 200 alcaldías en esos tres años, tenemos menos senadores, menos diputados federales, perdimos la presidencia de la República, quedamos en tercer lugar. El exsecretario de Desarrollo Social se mostró confiado de recuperar gubernaturas, alcaldías y la silla presidencial al considerar que la actual administración federal no ha rendido frutos satisfactorios. El presidente Calderón le entregó al presidente Peña un país creciendo al 4% y el año pasado llegamos apenitas arañando el 1% de crecimiento económico. Cordero Arroyo ofreció una breve entrevista a su llegada al aeropuerto de Morelia, donde fue arropado por destacados militantes panistas michoacanos, como la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y Germán Tena, exdirigente estatal de Acción Nacional. El candidato a la dirigencia nacional del Albiazul, realizó una gira por los municipios michoacanos de Marcos Castellanos, Zamora y Zaguayo.